Otra vez Otra vez Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir en frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Mi espada de olvido, mi espada de olvido Mi espada de olvido, mi espada de olvido Y en tu cumpleaños Fuertes los aplausos para Alberto Que en esta tarde nos va a acompañar Con otra canción Para...